La tormenta incesante sobre el territorio Nayarita sigue causando estragos. Ahora son los habitantes de algunas comunidades de la zona norte quienes presentan problemas de encharcamientos e inundaciones que aunque menores, requieren de atención, reconoció el diputado local Miguel Antonio Fregoso Rivera, quien atiende puntualmente las necesidades de los habitantes de Pericos, Pimientillo y San Vicente. En Pimientillo, por ejemplo, se estableció un albergue con la idea de apoyar a la gente que vive en áreas donde sí tienen algo de inundación, porque bueno, protegiendo esta situación, ¿verdad? Entonces el día de hoy nosotros vamos para allá para ver qué más problemas se pudieran tener y buscar algo de solución o ayuda para estas gentes de este instituto. El diputado local de Extracción Priista explicó que las necesidades que presentan estas tres comunidades son esenciales, de ahí la importancia de atenderlas con puntualidad. Yo por ejemplo te puedo decir, tuvieron problemas con lo que fueron agua potable, no tenían agua potable en esos días y tu servidor, bueno, tiene un amigo que nos echó la mano y le mandamos unas pipas para que pudieran tener agua limpia para poder hacer sus aseos personales o el poder hacer su limpieza en su casa, ese tipo de detalles, ¿verdad? Hoy vamos a ver qué más ocupamos con la idea de que lo que podamos resolver, pues hacerlo inmediatamente. Y lo que no podamos, bueno, pues echarle el grito al gobierno del Estado porque sabemos que el gobernador está en la mejor disposición de apoyar a la gente que tiene problemas. No nomás en estos momentos, sino siempre ha estado en la mejor disposición de apoyarnos. Finalmente, Fregoso Rivera refrendó el apoyo absoluto a todos los nayaritas damnificados al tiempo de compartir su optimismo para que muy pronto puedan salir de este problema del que hoy cobra factura la propia naturaleza. Gracias.